hola amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de madame nassar vale espero que disfruten del vídeo si estás suscrito al canal genial sigue ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos ahaha i found i am sure there is something here to pique your curiosity ¿Vale? Bueno amigos, hemos llegado al final del video Espero que hayan buscado la localización de Madame Nazar Y hayan buscado, vendido todas sus colecciones Bueno, si estás suscrito al canal, gracias, seguir ahí Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana ¿Vale? Dejar un buen like y un comentario Hasta la próxima amigos Soy Walter Arce7 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!